Hola, hola Para calmar mi corazón que sufre por ella Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre de amor De amor Hey, mesero, traiganos más y más y más que quiero tomar Hey, mesero, traiganos más y más y más que quiero tomar Hey, mesero, traiganos más y más y más que quiero tomar Hey, mesero, traiganos más y más y más que quiero tomar En mi otra vez, María Paz de Rija Sonos rubias, te lo hice Rija Rija y sabrosa ¡Eso! Hoy voy a tomar para olvidar un desengaño La mujer que amé por toda mi alma así me fue Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre por ella Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre de amor De amor Hey, mesero, traiganos más y más y más que quiero tomar Hey, mesero, traiganos más y más y más que quiero tomar Pérenlo y gúzatelo ¡Eso! ¡Eso! ¡Maria Paz! ¡Un río! ¡Se lo supe a Oscar Ramos! Muy bien, desde María Paz ¡Préparados en segundos! ¡Otra temita con mucho sabor! ¡Richard el Profe! ¡Preparados! ¡Súbeme el volumen enseguida! ¡De una! ¡Súbeme el volumen enseguida! ¡Súbeme el volumen enseguida! ¡No me importa! ¡Todos felices! ¡Piden a cumbia el fan! ¡Eso! ¡Te lo dice Richman! ¡Sí o no, Chocorramos! ¡La gente linda del Atlético de Ucranamanca! ¡Hoy ganamos, ¿no? ¡Hoy ganamos, Chocorramos! ¡Eso! ¡Si conmigo te quedas! ¡No conmigo te quedas! ¡Sí o no, Chocorremos! ¡Se volverá! Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro, yo te acepto el rato, y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro, yo te acepto el rato, y nos en otro 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 rato. No hay pelo, no hay pelo, cero violencia Si quieres estar con otro, muy fuerte Vete conmigo Y a mí me da lo mismo ¡Hijo! Y apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Y si conmigo te quedas O con otro tú me vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas O con otro tú me vas No me importa un carajo porque sé que volverás Vamos Lucho Barajas en la cinturía, ok Qué pedido Llevando la cumbia a todos los rincones de Santander Estamos en Lebriga, Barrio Baria Paz Solo Cumbia, Richard el Profe Ya viene Jerry Vamos Jerry enseguida Bueno, cogimos la gente de Tras Machadas Acá en estos barrios, pero bueno, listo Vamos enseguida para la parte comercial Vamos enseguida para la plaza de mercado de una A ver, prepárenme enseguida Sus melodías Jerry John Cumbia Urbana Pal Mundo No olviden que también puede escribirnos Para cualquier celebrada personalizada Con mucho gusto En su casa, en la puerta de su calle Como ustedes quieran, con mucho gusto nos escribe Listo, preparados en segundo Estamos en María Paz En Lebriga Nos vamos enseguida para la plaza de mercado Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Mi gente de Lebriga Yo soy Jerry John El de la Cumbia Urbana Oye Una plaza de verdad De San Pedro Los cumbia de Lebriga Hey Porque vamos a cantar Y vamos a bailar Esto que suena y dice Así ¿Qué pasó Javier Martínez? Me parece muy genial Hey Este es un saludo muy especial Pa' mi gente María Paz Que esta tarde van a gozar Yo voy rapeando Ella cantando Todos al garete Ya lo están disfrutando Oye ¿Cómo vices? Una fiesta Quinta de mi cabeza Y con mi chica Todo se besa Con los amigos Vamos a gozar Che, che, che Jerry John Me cruce Cigarros y alegría Yo bailo solo La nena mía La noche empieza Vamos a la acción Porque en noche Que se rumba Sí Báilalo Gózalo Sandunguéalo Gámster de profesión Rap Rap Rapero de corazón Cuidado En la pista Llegó la nueva nota Con Jerry John Con Jerry John rapiando La gente se alborota Agarra a tu gata Tírale la cola Sácala de la pronto Nunca la de Andesia Miniteca Es una nota muy bacana Todos los fines de semana Desde por la mañana Todo el mundo bailando Gente sudando Levántate gata Jerry John está rapeando El coro ¿Cómo lo dice? Que mi madre me da besa Y con mi chica Todo cerveza Con los amigos Vamos a gozar Jerry John La noche empieza Vamos a la acción Porque en noche ¿Qué? Que nos derrumba ¡Ey! Báilalo Gózalo Sandunguéalo Gámster de profesión Rap Rapero de corazón Se metió Jerry John Rey de la cuna urbana Se prendió la fiesta Vamos hasta la mañana Baila Gózalo Aprendiendo la pachanga Con Javier Martínez Desde época de caramanga Calma Condicionando las palmas Prendelo Agarra el alma Hasta que el sol salga Todas las mujeres Moviendo la nalga Y bam, bam, bam Pal maleanteo Sigan bailando Gozando Bailando Gozando La cumbia Eso Oye ¿Y dónde está la brilla De todos los cumbieros? Eso Homenaje Maravillosos ¿Tiene volumen bien allá? Jerry John Cumbia urbana Pal mundo Para toda mi gente linda Que está conectada Ve tu like Solo cupias Oscar Ramos Vamos a cantar el coro Entre todos Que dice así ¿Cómo dice? Pronto 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 Me marcharé Porque ya Porque ya No te hago falta Porque ahora Comprendí Que lo nuestro Ya murió Nada es como antes Tus besos Tus caricias Ya no me hacen sentir Ya no me hacen sentir Porque ya no hay amor Oye Oscar Ramos Solo cumbias Oye Vamos a cantar el coro Que dice así Tú no me verás llorar En mi soledad Tú no me verás sufrir Yo me marcharé Tú no me verás llorar En mi soledad Tú no me verás sufrir Yo me marcharé Pronto Pronto me marcharé ¿Para qué seguir fingiendo? Si nuestro amor se terminó Adiós Que te vaya bien Para toda mi gente cumbiera De aquí de la orilla Del barrio La Paz María Paz Yo soy Jerry Jones De la cumbia urbana Me pueden encontrar En las redes sociales Como Jerry Jones De la cumbia urbana En Facebook En Youtube Si o no Oscar Ramos Vamos a tratar Hay por lo que dice así Dice Pronto Pronto Me marcharé Porque ya Porque ya No te hago falta Porque ahora Comprendí Que lo nuestro Ya murió Nada es como antes Tus besos Tus caricias Ya no me hacen sentir Ya no me hacen sentir Porque ya no hay amor Sí Jerry Jones Cumbia urbana Sí o no Richard Siguen bailando Bailando Gozando la cumbia ¿Cómo dice el cuero? Tú no me verás llorar En mi soledad Tú no me verás sufrir Por ti me marcharé Tú no me verás llorar En mi soledad Tú no me verás sufrir Yo me marcharé Oye Y esta canción Bica para todas las lindas muchachas Del barrio Maria Paz Se canta Jerry Jones Cumbia urbana Pa'l mundo Oye Y esto es una serenata solidaria ¿Cómo dice el coro? Dice así Me enamoré De su hermosura Quisiera yo decirle Que al mirarla Me pongo a sol ¿Cómo dice? Me conocí una linda muchacha ¿Qué? Me enamoré De su hermosura Quisiera yo decirle Que al mirarla Me pongo a sol Jerry Jones Yo le dije nomás a Cupido Porque eso no resultó Del amor Yo andaba aburrido Cuando ella apareció Era increíblemente bonita Cuando me preguntó Me dijo Oye ¿Cómo te llamas? Le dije Jerry Jones Solo quiero tu amor Solo quiero tu amor Quiero tu corazón Solo quiero tu amor Solo quiero tu amor Y quiero tu corazón Báil a los carramos Solo cumbias Sí Oye Un saludo muy especial Para mi parcero Sergio Villarreal ¿Cómo dice el coro? ¡Coro! Conocí una linda muchacha Me enamoré De su hermosura Y si no es posible Y al mirarla Me pongo a sol Es ella tan linda Lo quiero su amor Lo quiero su amor Lo quiero ya Es ella tan linda Lo quiero su amor Lo quiero su amor Quiero ya Ahora yo vivo más feliz Desde que yo te tengo aquí Ya no puedo vivir sin ti Y solo tú me haces feliz Me enamoré De unos ojos bonitos Y ese lindo cuerpo Tengo la más bonita del mundo Dios a mí me premió Solo quiero tu amor Solo quiero tu amor Quiero tu corazón Solo quiero tu amor Solo quiero tu amor Y quiero tu corazón Oye Y la bulla A todos los que invieron Esto es Cumbia Urbana Pa'l Mundo Oye Serenata Solidaria Hoy Desde Lebrija Ok mis amigos De María Paz Subimos donde están acá ya Por supuesto En Lebrija María Paz Vamos a la Plaza del Mercado Enseguida Donde está la plaza comercial Y después nos vamos a la Monumento de la Virgen Y después seguimos al parque principal Donde está la gente Amoteada Esperándonos Con mucho gusto Gracias María Paz Los queremos mucho Lo llevamos en el corazón Somos Cumbia Veinte años Y a la reunión Cumbia Urbana Para el mundo Y Richard el profe De Gira Estamos en Lebrija También Llevándole un poquito de alegría En esta pandemia Esta celebridad Solidaria cumbiana Hasta la próxima Y que sean felices Chao Chao La reunión Cumbia Urbana La reunión Cumbia Urbana La reunión Cumbia Urbana